Amigos estilócratas, hay cosas que las mujeres nunca nos van a decir a nosotros, pero que si le dicen a sus amigas o a otras personas, pero a nosotros no. Yo soy Ricardo Domínguez, les doy la bienvenida a Estilocracia y en esta cápsula vamos a hablar acerca de este tema que es muy interesante. Amigo estilócrata, todos tenemos nuestros secretos y así como los hombres tenemos cosas que nunca les diríamos a una mujer, las mujeres también tienen secretos que jamás compartirán con un hombre hasta que te tengan cierto nivel de confianza. Según una terapeuta de parejas, las mujeres tienden a guardarse aquellos secretos lejos del hombre, pero que como hombre que seguramente estás conociendo a una chica o estás saliendo con una, a ti te gustaría conocer. A continuación, los 5 secretos que las mujeres nunca te dirán. Le cuentan a su mejor amiga todo. Entiende que las mujeres siempre le contarán a sus mejores amigos y amigas todo acerca de ti y el cómo se sienten acerca de ti. Tanto tus detalles como del trabajo, la familia, sexuales, hasta los aspectos más mínimos. Así que si vas a conocer a su mejor amiga, sé lo más amable posible, prestar atención y muéstrale más de lo que tu chica habla de ti. Sí, las mujeres cercanas a ella hablarán de ti y le pedirán a ella que dé más detalles. Segundo, ellas quieren que tú tomes el liderazgo. Sea consciente o inconscientemente, las mujeres quieren que tú avances y tomes el control de las cosas en muchas ocasiones. Las mujeres estos días desean y buscan un aumento sexual con sus parejas tanto como los hombres quieren hacerlo. Lo que tienes que hacer es platicar con ella y saber en qué momentos comenzar el avance o darte cuenta si realmente esa mujer quiere que seas tú el que tome ese liderazgo. 3. La mujer quiere trabajar para ti. Aclaremos, solo si a ella le gustas realmente. Las mujeres juegan haciendo juegos mentales y muchas veces la mujer quiere sentir como si ellas tuvieran que perseguirte hasta cierto punto. En un inicio, es bueno que nosotros los hombres persigamos a las mujeres, pero las mujeres también quieren hacerte saber que te quieren aún más y que entiendas eso. De alguna forma, quieren ser recíprocas contigo, así que permítele que lo haga. Quieren su espacio. Así como quieren complacerte y trabajar para ti, también quieren su espacio para hacer sus pasatiempos, verse con amigas o pasar tiempo para ellas mismas. Es algo que a muchas chicas les cuesta decir abiertamente. Te garantizamos que si le das su espacio suficiente para concentrarse en ella misma, ella te lo va a agradecer por entenderlo. No es que no quiera tenerte cerca, pero todos, absolutamente todos, necesitamos darnos un espacio para nosotros mismos. 5. Te investigan. Siempre lo diremos. Las mujeres son observadoras y su trabajo de medio tiempo es ser investigadoras privadas. Las mujeres buscarán tu nombre como el de tus amigos en redes sociales y en Google. Observarán todas tus fotos. Verificarán las cuentas de tus amigos cercanos, pues siempre están en busca de detalles, hasta de los detalles más pequeños, tanto antes como después de una cita. Estos son los 5 secretos que una mujer nunca te dirá si estás saliendo con ella. Pero es importante que lo entiendas para que sepas que hay secretos que no se dicen activamente, pero muchas veces salen a relucir por sus conductas. Ahora bien, si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Y síganos para más historias de la moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Nos vemos, Estilocratas.